Les deseo una gestión plagada de cambio de timón. Hemos demostrado resultados, tanto a nivel nacional como a nivel departamental. Hemos visto que se pueden cambiar muchos paradigmas. Hemos hablado de la bolivianización de la defensa de los intereses del Estado. Hemos hablado de la defensa pre-arbitral y post-arbitral. Estamos creando en la Dirección General de Defensa el Patrimonio del Estado que se va a ocupar de litigar los casos de las entidades en liquidación residuales. Hemos trabajado y estamos trabajando en tres áreas fundamentales, como ustedes conocen. Por un lado, la defensa y representación internacional del Estado. Por otro lado, la producción normativa. Y también estamos trabajando en el ámbito de investigación y opiniones especializadas. A partir de mi gestión, yo veo a las direcciones departamentales como unas procuradurías departamentales. La única forma de poder hacer gestión es tener una procuraduría transparente y abierta al pueblo. Les auguro éxito en las funciones. Felicidades en buena hora y que inicien sus gestiones con pie derecho, como se dice. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Gracias!